La tormenta se está acercando a mí, a cada instante Y me emociona este sentir, peligro ven a mí Vamos aquí ahora, soy el más fuerte del universo Solo te mostraré mi limitado poder Si te vengas a dejar a pelear, a luchar hasta el final Mira bien y sabrás que yo te leo junto a ti A pelear, a luchar con los sueños Y juntos reunir un gran poder No nos latiremos yo, que le haré con ser mejor Mucha tierra hay que salvar Y yo diré, sí, came, came, a pelear A pelear, a luchar Vamos a luchar No nos latiremos yo, que le haré con ser mejor